La doña Lea es parte en el juicio porque ella interpuso una denuncia acompañada para el CNIL que fue recibida en la policía, que fue recibida en la fiscalía y si hay una diligencia de investigación sobre ese caso ya ella es parte y así se le debe notificar y ella debe de autorizar si está de acuerdo con que eso además se realice, se acepta ella estar presente. ¿Por qué? Porque no sería el primer caso donde dicen que están descubriendo los restos de una persona y entregan los de otro. Incluso ha habido casos en que son huesos de animales o entregan el hecho de que está como el que ha golpeado más seriamente. Sin embargo, el año de 2017 ha sido uno de los años más difíciles y más graves en materia de violación de derechos humanos. Gracias.